Corre por esta pelota el equipo de Potencia, Balón que termina llegando hacia los pies de número 10, Santoni Kutti engancha al Diablo, sigue con la pelota, Kutti Kutti con el pase, rastrero recorta a Utié, Utié termina tocando para Ignacio, Pansanielo sigue con la pelota, Pansanielo mete el balón en ofensiva, presiona Juventud, Colonia Maral que corre, lucha Luri, pasa Luri, sigue Luri, intenta invadir el área, cierra en el fondo, Potencia se resbala, el zaguero le queda a Maral y termina reventando la pelota. Otra vez el equipo verde y blanco por parte de Ignacio Rodríguez, Balón que se pierde afuera, será lateral por parte de Juventud de la Piedra, lentamente Alejandro Cabana, será el encargado de estar rejugando el número 24 que se arrima justamente a realizar el lateral. Mariel saque de banda por parte de Cabana, la pide en ofensiva y Maral aparece dentro del área también para ya arrimarse, Pansanielo se recuesta sobre la línea, toca en corto hacia adentro, Cabana intenta enganchar el Uri, la pisa Maral, sí Maral, Maral que intenta meter la pelota, escapa de uno, escapa de dos, cae Maral y penal, 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 penal para Juventud de las Piedras de Arranque, a los dos minutos con 30, Juventud va por el primero. Y puede enganchar adentro del área y finalmente es Tomás Lerman, el que tira el sablazo, no logra cortar la pelota y termina conectando con la pierna de Maral, claro penal para Juventud de las Piedras. Penal para el equipo de Juventud de las Piedras que ya de Arranque puede estar ganando el partido 1 a 0, seguramente si sucede lo mismo que pasó en el partido frente a Bellavista, será el Uri Amaral encargado de darle este balón, aunque lo pidió finalmente el número 32 Ignacio Pansarielo, o sea arriba Maral que quiere justamente ejecutarlo, simplemente Pansarielo le dejó la pelota a Maral que va a ser el que va a rematar, como lo hizo prácticamente hace tres semanas, cuatro, en la última fecha cuando Juventud vencí a Bellavista, por lo tanto contra uno del Roberto, va nuevamente el Uri Amaral por el gol, busca Juventud de las Piedras en el primero en anotar, en esta segunda etapa del campeonato, en la segunda parte de la fase regular, le va a pegar el Uri Amaral, va a venir Juventud de las Piedras por el primero en el arco, se mueve Cubero, va a venir Patadá, por parte del futbolista Amaral, remate al arco, ¡Gol! ¡Gol! De Juventud de las Piedras el Uri Amaral, fuerte la pelota contra un palo, el arquero contra el otro, y de esta manera Juventud de las Piedras arranca ganándolo a cero, aquí en el estadio de las Acacias y Juventud de las Piedras abre el marcador, y suena con quedar en la parte alta, arrancarlo con todo el campeonato, al igual que como lo terminó Lurio Amaral el gol, Juventud de las Piedras uno potencia cero. A él se lo hicieron y él termina ejecutando el tiro penal, buen remate de Uri Amaral, pierna derecha, fuerte contra el vertical derecho arriba, que Cubero termina adivinando, pero imposible para el guardameta, porque la pelota se eleva en el momento justo, y cuando Cubero intenta estirar el brazo ya era prácticamente imposible llegar a la misma, buena ejecución de Uri Amaral, que hace que arranque Juventud de las Piedras ganando a cero. Sport 8.90 más, mucho más. Lateral por parte del equipo de Juventud de las Piedras, que estará realizando en el número 24, estoy hablando Alejandro Cabana, instante que tenemos, retiro 17 minutos, hasta el momento sigue ganando Juventud de las Piedras un tanto contra cero, va a venir lateral por parte del equipo pedrense, bola que van a jugar hacia las puertas del área, donde está Uri Amaral que engancha a Uri y toca hacia el medio, le queda Pansarielo, si le prende al arco Pansarielo, Garon justo intenta despejar y lo hace Fernando Martínez, bola que le vuelve a quedar nuevamente a potencia, en la mitad del campo de juego, tratando de salir adelante por parte del futbolista Silva, Silva la cruza sobre el costado derecho, atención que se viene el Diablo Tiri Kuti a ganar en la posición a Cabana, se la gana nomás, sigue con la pelota al 10, se engancha Kuti dentro del área, si lo toca el espenal, tocó hacia afuera, le prenden al arco, parece gol, gol, de potencia a Tomás Lerman le quedó la pelota afuera del área, le vio adelantado, al arquero Vanece cuando arrebató se le terminó escapando, al arquero que viste de rojo y la pelota choca contra la red para que Lerman, se recupere de aquel fallo en el arranque del partido, donde cometió penal sobre Uri Amaral, Lerman llega al argentino para darle buenas noticias, a potencia que encuentra el empate al minuto 18, Lerman, y el primer gol de la temporada, Lerman quiere ser la llave de ilusión para poder quedarse en la vez, potencia 1, juventud de las piernas 1. Qué golazo de Tomás Lerman, buena jugada primero de Kuti por izquierda, y una vez que no puede sacarse a Cabana de arriba, es el enganche hacia adentro, termina descargando la pelota, y afuera del área de primera como venía de pierna zurda, Tomás Lerman saca un zapatazo con destino de gol, que lo complica a Varese, y más allá de que el arquero llega a tantear, esa pelota se le termina escapando, termina conectándose con el fondo de la red, y dándole el empate a potencia a Tomás Lerman, el zapatazo de afuera del área, que dice que ahora potencia igual a 1 a 1 con juventud de las piedras. En Sport 890 siempre te damos un plus, seguí los relatos del fútbol de la B online, y dale un plus a la emoción, Sport 890 más, es mucho más que radio. Sport 890 más, mucho más. Acá la va teniendo el equipo de juventud, tocando hacia el medio, pelea por esta pelota, el once toca hacia el medio, Vigo se termina perdiendo afuera, se irá lateral, otro buen juego que estará realizando, juventud por parte de cabana, va a venir el saque de costado, tocaron para que aparezca Facundo, Vigo que engancha, la piden por el costado derecho, con agua en Falconi, terminando mirando para Panzarielo, Panzarielo para cabana, cabana para Panzarielo, Panzarielo para Vigo, Vigo con el taco, intenta enganchar juventud, se viene Belasi, raya de fondo, el centro de Arleo para el Uri, termina rechazando a Fernando Martínez, el argentino, rechaza y le captura nuevamente juventud, intenta meter otro centro para Maral, prefieren jugar con cabana, que vuelve a enganchar, cabana con el toque al medio, pelea Vigo, rebota, penal, 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 para juventud, de las piedras, manos de Fernando Martínez, el área, y el Uri, Maral tiene la revancha otra vez, o mejor dicho, la segunda oportunidad, porque la primera cumplió de penal, para poner dos a uno, juventud de las piedras en el partido. Yo creo que fue inconsciente, la mano que termina metiendo Fernando Martínez, es verdad que después la quiere sacar, pero una vez que Uri, Maral de espaldas, intenta controlar para el poder bajar la pelota, se interpone Fernando Martínez, con los brazos hacia adelante, y por intuición pone la mano, termina pegando, y otra vez, es penal a favor de juventud de las piedras. Se van a pegar a esta pelota, seguramente por parte de Uri, Maral, quien imaginara en juventud de las piedras, aunque le dijeron a Falconis, querés tirarlo vos, y se va arribando el número 27. A Maral le hizo la seña a Falconis, y lo quería patear él. Va a abrir el penal por parte del equipo de juventud de las piedras, Uri, Maral le va a dar la pelota a Falconis, aunque Falconis le dice, si tenés fe tirarlo vos, pero lo va a pegar finalmente el 27. Se le terminó dando el esférico, el número 36 al 27, la generosidad de un goleador, y el nombre referente de este equipo. Le va a pegar a este balón, Owen Falconis, en el arco está Cuberó, va al equipo de juventud de las piedras, está llegando al minuto 10, con la posibilidad de encontrar el segundo tanto en el encuentro, de seguir peleando en la parte alta del campeonato. Le va a pegar a Owen Falconis, va a venir el disparo por parte del futurista, el equipo de juventud, en el arco, Cuberó que aplaude tímidamente, va a venir el disparo por parte de Falconis, trepidazo del árbitro, remate al arco, gol, 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 de juventud de las piedras, Falconis, remate el penal y la balda, guardar para que el pedrense esté arriba en el marcador, otra vez, por la vía del penal para ponerse, otra vez, arriba en el marcador, y juventud de las piedras, sigue al frente en el resultado, con la ilusión de quedar al frente, en la tabla de posición, y se involvera en fútbol cristal, el de primera división, desde las piedras, los goles, Owen Falconis de penal, juventud de las piedras 2, potencia 1. La generosidad y la confianza de Uri Amaral, terminó en la buena ejecución y el gol, de Owen Falconis, que saca el remate de pierna zurda, que apunta al palo izquierdo, del arquero, Matías Cubero, que se termina tirando hacia el vertical derecho, pelota a un lado, arquero al otro, se termina quedando sin nada, el guardameta de potencia, y en el arranque del segundo tiempo, otra vez, juventud de arriba en el marcador, ahora, 2 a 1 sobre el equipo de potencia. Sport, 8 a 90 más, mucho más. Lo que quiso hacer potencia, la gran pregunta, revienta juventud con otro, pelotazo en largo, cierra bien de arriba, el equipo por parte de Lucas Puyol, Puyol tocando, para que aparezca Carlitos Muela, trasladado al zona central, se viene Carlitos, sabor Muela, con el cambio de frente, buen pase, sobre el costado izquierdo, se proyecta el Diablo Antori Cuti, el toque al medio, Rebargas, GOOOOOL! GOOOOOL! De potencia apareció Rebargas, en la primer pelota que tocó, para mandar a guardar, tremenda corrida de Antori Cuti, el Diablo expreso, expreso de la teja, para mandar el pase adentro, para que Potencia, encuentra el empate en el partido, y un Brian Vargas, que era el salvador de Miramar, en varios partidos, ahora quiere el salvador, ser del equipo de Potencia, la termina mandando a guardar, y encontrar el empate, el equipo de la teja, 2 a 2 aquí, en las Acacias, Vargas, el gol, con un pase de la mano del Diablo, Cuti que otra vez está en escena, y cuando él aparece, Potencia revive. Y un gol fabricado, prácticamente diría, desde el banco de suplentes, porque la jugada, nace un pelotazo, atrás de la mitad de la cancha, del número 16, de Carlos Muela, que lo ve picar, de muy buena manera, Cuti, a la espalda de Cabana, y ahí, cuando Cuti controla, se mete al área, levanta la cabeza, lo ve picar, a Brian Vargas, que anticipa, de muy buena manera, al zaguero, que logra conectar, de pierna derecha, sorprender a Varese, mandar la pelota, al fondo de la red, y en 78 minutos, darle el empate parcial, a Potencia, que ahora, está 2 a 2, frente a Juventud de las Piedras. Sport 890 más, mucho más.